Hola a todos, bienvenidos a esta grabación en 19 de mayo de 2022 que hago antes del directo que realizaré en media hora sobre nueva información del empresario Pedro Larrucea. Entonces, ¿os acordáis? Se han vulnerado derechos, no han dejado poner una denuncia, han amenazado. No tengo todos los detalles, ¿no? Pero uno se acuerda de aquella película de los 80, creo que era de Asalto a la comisaría 13. Un padre ha matado a uno de una banda de delincuentes vengándose del asesinato de su hija. Está detenido en una comisaría. A la vez hay un delincuente trasladado y una horda de pandilleros asaltarán la comisaría en condivencia con la policía al final y quieren vengar la causa del padre Coraje ahí detenido. Una historia de estas, ¿no? Donde los delincuentes con la policía, ¿no? Asalto a la comisaría 13, ¿no? Y de otro lado hemos de pensar en la masa social del expediente Royola que empieza a cobrar forma, ¿no? Y entonces, ya sabéis que yo soy, siempre he seguido el movimiento Abertale, ¿vale? Y vuelvo a poner un vídeo, ¿no? Que es muy ilustrativo. Tanto la música de Fermín Moguruza, la letra, ¿no? Y las imágenes, ¿no? Y se ve un pueblo, ¿no? Y se ven policías. Y suceden cosas en el vídeo durante la canción, ¿no? Entonces vemos una sociedad organizada con un sentido de lucha, con una consigna, con un espíritu. Unos tocando música, otros en manifestaciones, otros de políticos, otros en icástolas. Una sociedad paralela, ¿no? Comprometida. Justa o no, hicieron barbaridades o no, también el Gal era asesino. Hemos de recordarlo, ¿no? Pero sin entrar en apología de nada ni en hacer un guiño a nada, fijémonos nuevamente, ¿no? En cómo son las cosas, ¿no? Os dejo aquí con la canción de Cortá tú a la calle. ¡Va a cuerpo, que ya es hora! ¡Va a cuerpo, que ya es hora! ¡Va a cuerpo, que ya es hora! ¡Va aker dema' que se trata. ¡Va a cuerpo, que ya es hora! a mi otra vez me pido tu quiero y me pido la fe me pido los canes me pido los canes a mi otra vez me pido los canes me pido la fe me pido me pido mucho unida por el tiempo me pido la voz de prisa como ya va a funcionar yo y los canadores que hay que llenar a la calle a la calle que están mirando he visto las calles han ido a traver 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 andones piscando no sabes qué hacer que pase todo lo que se piensa que a sufrido el padre El calor en las calles Días que no son, no son como chavales He visto las calles, así tú ya ves He visto las calles, así tú ya ves Bueno, bueno Aquí a la calle He visto las calles ardiendo otra vez Se están burlando Esto recuerda a lo que ha sucedido en Leganés Vemos cosas que sucedían en Bilbao En una sociedad que, causa justa o no Con banda o sin banda terrorista Eso ya se juzga al margen Ha sido la única de poner en jaque al sistema realmente Sacarle la careta, en el caso GAL y en otros asuntos Hasta que al final se han hecho socios Porque ya el terrorismo no tenía cabida en Europa Tenían que detenerles O acabarían en cadenas perpetuas Y tienen mucha gente dentro Entonces, pues sucedieron cosas como el 11M Extrañas, ¿no? Y al final están ellos gobernando Dentro de un proyecto federalista e independentista El objetivo es desmembrenar El reino de Felipe VI El narco reinado de España Yo simplemente analizo Aquí, Cortatu, a la calle Salgamos a la calle Se están burlando He visto las calles ardiendo otra vez Gente comprometida Un tejido social Gente que conocía el sistema Conoció a Barrio Nuevo, a Vera Conoció la Calviva Conocían las torturas Las violaciones en las comisarías Electrodos Claro, entonces se organizaron Para desmantelar Todo el aparato criminal Que tenía el sistema Contra su movimiento Y contra su banda terrorista Que ellos consideraban Que era un ejército Claro, aquí cada uno Se monta su película El problema es que al final Llegaron a matar civiles Claro, al principio Cuando matan militares Y guardias civiles Pues estos montan el GAL Pero ya cuando Avanzado ya el tiempo Ya ha pasado el GAL Cuando ya tocan a los políticos Que les pegan tiros en la nuca Entonces ya los políticos Adoptan otras vías No tiene sentido En Europa Ahora que se independice El País Vasco Sería algo extraño Y tampoco tiene sentido Que exista un grupo terrorista En Occidente Cuando están Con temas de terrorismo internacional Poniendo controles En todo el mundo Entonces la ETA Se tenía que acabar Y ETA lo sabía Que no tenía otra salida Entonces pactan la paz Con el Zapatero Y ahora están gobernando juntos En un camino Que luego tendrán intereses distintos Entonces de momento Entiendo yo que están hermanados Pues bueno Yo soy independentista Y tú eres federalista Entonces De momento Hay una causa común Pero bueno Yendo al caso Leganés Violación de derechos Con amenazas De la policía 48 asesinatos Es un almacén siniestro Pedro La Rucea Martínez Un empresario Que debería dar explicaciones Sabe dónde Pueden estar Ubicados Los cadáveres Hemos recordado Asalto a la comisaría 13 Aquella película Curiosa ¿No? Y hemos visto A la Cale Borroca En sus años activos Enfrentándose a la policía Al compás De la sinfonía De Cortatú De Fermín Muguruza Salgamos a la calle He visto la calle Ardiendo otra vez Se están burlando Como siempre Adelante y difusión Adelante y difusión